Oigan, que ustedes son los del conjunto rey, que los meros reyes de la música regional de la revolución de Durango y la música que nos da la identidad de México, de ser un pueblo de lucha, un pueblo con historia y además de ser del corazón de México de Durango Si se saben el corrido más bonito que puede haber, si saben cuál es, el corrido de Durango Don Chuy, y si el del bajo no toca el bajo que el jefe Diego, si ese no toca el bajo sexto, si este no toca el acordeón, inmediatamente póngale un balazo en la mera cabezota Conjunto rey, como ustedes saben, en mi casa, en el museo más bonito que puede haber en el mundo, el Museo Nacional Francisco Villa Ey, Víctor, y que llore ese saxofón por todos esos miles de mexicanos que ofrendaron su vida por un México mejor Grábele porque si no se la saben, van a salir varios fusilados El Dorango comenzó El Dorango comenzó En cada golpe que daba, se hacía el desaparecido Quiero que allá en el este, entre el piso y la boquilla Se encuentran cantadas las fuerzas de Pancho Villa Gritaba Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Panso y Madero y muera Pascual Orozco Gritaba Francisco Villa Eran tan afamados Que los hiciste correr a todos como venado Gritaba Francisco Villa En su caballo tordiño En la bolsa traigo parque y en la cintura castillo Buena, buena palomita Para tener aquí durazno Aquí hasta deben cantarles el corrido de Durango En la bolsa 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 de Durango Oiga compañero Ya se lleva el micrófono Gracias Conjunto Rey Felicidades por tocar La mejor música que puede haber en el mundo La música típica de Durango Gracias Gracias